Vívela, conócela, haz la parte de tu oración, es la palabra de vida, vívela desde tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino, dulce Consolador, ven sobre tu siervo el Padre Melecio Lemus, que en esta noche nos va a proclamar tu palabra. Infunde en él, Señor, tu Santo Espíritu, toma su mente, toma su corazón, para que esa palabra penetre en el corazón de todos los que estamos escuchando esta noche tu palabra. Bendito y alabado seas, Señor, quédate en el corazón del Padre Melecio y en el de cada uno de nosotros, para que podamos ser verdaderos caminantes, anunciadores de tu palabra. Te lo pedimos, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. En este tercer día de Camino con la Palabra, el tema es el camino de Dios junto a su pueblo. Escucharemos al Padre Melecio Lemus, asesor de la animación pública de la pastoral de la diócesis de Zacapa. Bienvenido, Padre Melecio. Dios les bendiga, hermanos. En este día de la novena, en preparación al día de la Palabra de Dios, que será el tercer domingo del tiempo ordinario, como lo ha sugerido el Papa Francisco, que este año 2022 coincide con el domingo 23 de enero, vamos a tener a bien hoy, reflexionar un momento sobre la experiencia que vivió el pueblo de Dios en su camino por el desierto y cómo fue acompañado por Dios en todo momento y en toda circunstancia. Vamos a tomar como punto de partida el pasaje del libro del Éxodo en el capítulo 13, versículos del 17 al 22. Y dice así, Cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era el más corto. Pues dijo, no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Dios hizo rodear al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. Los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Partieron de Sukkot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Yahvé marchaba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Vemos en este pasaje esa compañía, esa presencia de Dios en todo momento en el camino del desierto. Para nuestra reflexión en el contexto de esta experiencia sinodal que está viviendo la iglesia, tomaremos dos puntos de esta lectura. El primero, el tema del camino. Y en un segundo momento, los signos a través de los cuales Dios se hace presente. La nube y el fuego. El pueblo de Dios que sale de Egipto al desierto se encuentra ya en la disyuntiva de elección. Tienen ante ellos dos caminos, uno largo y uno corto. La lógica humana era seguir el camino más corto que era atravesando el camino de los filisteos. Y el otro camino que ni lo soñaban era el camino largo que Dios les iba a hacer caminar por el desierto. El mismo geógrafo nos cuenta que Dios hizo que caminaran por el camino más largo puesto que al encontrarse con los filisteos y sentirse atacados era muy fácil para los israelitas regresar a Egipto y volver a su misma situación de esclavitud. Viene a mi mente en este momento aquel pasaje de Isaías que nos dice mis caminos no son sus caminos, mis planes no son sus planes. Isaías 55, 8. Y es que también nosotros desde la fe nos colocamos muchas veces en la misma encrucijada. Nuestros caminos son siempre aquellos que parecen ser más fáciles, más cómodos y si queremos decirlo más rentables. Aquello que a nosotros nos parece con más lógica aunque nos lleve a la destrucción, al peligro, al riesgo, a la muerte, a la cárcel, al hospital o al cementerio. Los caminos de Dios por lo contrario son siempre muy distintos. A veces, como dice el canto de acción de gracias, conduces a ti mi destino como llevas los ríos al mar. Dios a veces nos hace dar vueltas y vueltas y vueltas porque quiere conducirnos a un fin feliz. Este camino vamos a verlo realizado en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice a sus discípulos Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino de Dios por excelencia al cual se nos invita a caminar a través de este sínodo que se está realizando en la Iglesia Universal. Un segundo punto podríamos verlo en aquellos signos que acompañan al pueblo de Dios que camina por el desierto. Una columna de nube durante el día que para ellos era sombra, seguramente era frescura, era protección, aunque para el lado de los enemigos, los egipcios los llenaba de tiniebla. Durante la noche, por el contrario, era una columna de fuego que para los israelitas era luz, era calor, mientras que para los otros era fuego abrazador. La columna de nube y de fuego son una verdadera epifanía como lo fue en otro momento la zarza ardiendo para Moisés y lo será después de este acontecimiento el tema de la tienda del encuentro que estarán siempre relacionadas con esta nube y esta columna. Es más, el libro del Éxodo nos recuerda en el paso por el Mar Rojo en el capítulo 14, versos del 19 al 20 del mismo libro del Éxodo como el ángel de Dios interactúa con el pueblo y la columna de nube para hacer pasar al pueblo por el Mar Rojo. Y termina el libro del Éxodo en el capítulo 40 argumentando cómo esta nube hacía su presencia en la tienda del encuentro. ¿Cómo se realiza o cómo llega a su plenitud el tema de la nube y el fuego en el Nuevo Testamento? Podríamos ver cómo la presencia de estos signos también acompañaron la reflexión profética y el tema de la luz, del fuego. El profeta Isaías, por excelencia, dice el pueblo que caminaba en tiniebla vio una gran luz. El nacimiento de Jesús, los evangelistas lo sitúan de noche. Precisamente Él se convierte en esa luz que viene a alumbrar a las tinieblas. El sacerdote Zacarías, dice es el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Jesús dice de sí, yo soy la luz del mundo el que viene a mí no camina en tiniebla. Y de hecho, al asegurarnos su presencia, dice yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia la realiza a través de su Santo Espíritu que en Pentecostés se derrama como lenguas de fuego. La nube y el fuego han sido por excelencia en la liturgia signos del Espíritu Santo. Se dice en el libro del Éxodo que la columna de nube no se apartó de día ni la columna de fuego se apartó de noche. También el evangelista San Lucas nos cuenta que en el pasaje de la transfiguración todavía estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube que los cubrió con su sombra. En el pasaje de la ascensión dice y dicho esto fue levantado en presencia en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Y finalmente Jesús promete a sus discípulos entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria Lucas 21.27 El tema del fuego después dice surgió Elías el profeta de fuego su palabra abrazaba como antorcha dice el Siracide 48.1 También se dice que cayó fuego del Señor que devoró el holocausto de Elías allá en el capítulo 18 del primer libro de Reyes Juan el Bautista les dice a sus contemporáneos Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego y Jesús dice de sí he venido a traer fuego y cuánto desearía que estuviera ardiendo Santiago y Juan le dijeron a Jesús cuando no lo recibieron los samaritanos quieres que mandemos bajar fuego para que los consuma finalmente como le decía el Espíritu Santo en Pentecostés desciende como lenguas de fuego que podríamos concluir a partir de estos elementos la columna de nube y de fuego hoy la encontramos en todos aquellos lugares donde Dios nos ha prometido su presencia su palabra la Eucaristía los pobres en la búsqueda de un mundo más justo y más humano en una palabra en todo aquello que nos haga más santos más perfectos y más misericordiosos siguiendo la lectura de Levítico 11.44 Mateo 5.48 y Lucas 6.36 que el buen Dios que se hizo Dios con nosotros en su Hijo Jesucristo nos permita caminar siempre con Él y que nunca nos alejemos de su presencia Dios les bendiga Tu palabra me da vida confío en ti Señor Tu palabra es eterna en ella esperaré dichoso el que con vida intachable Él camina en la ley del Señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón tu palabra me da vida tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella esperaré postrada en el polvo está mi alma devuélveme la vida tu palabra mi alma está llena mi alma está llena de tristezas consuélame Señor con tus promesas tu palabra me da vida confío en ti Señor confío en ti Señor tu palabra es eterna tu palabra es eterna en ella esperaré fío en ella esperaré fío en ella amén en ella esperaré fío en ella en ella esperaré dívida fío en ella esperaba ¡Gracias!